la noticia Zoom a la noticia con Andrea Bernal ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Ecuador cuando esos son los hechos Crece la controversia por el caso de Brecht Las bancadas opositoras exigen la renuncia inmediata del vicepresidente Jorge Glass un día después de que se filtraran las grabaciones entre un alto ejecutivo de la brasileña y el excontralor Carlos Pollis que está prófugo en Miami en la que se revelaría el presunto pago de sobornos a Glass a cambio de la designación de multimillonarios contratos De lo que diga Odebrecht me tiene sin cuidado No ha podido encontrar ninguna prueba en contra de Jorge Glass porque precisamente no la hay Este es el debate ¿Cómo debe actuar la justicia ecuatoriana mientras se esclarece la revelación la relación del vicepresidente con la multinacional brasileña? ¿Debería apartarse de su cargo el vicepresidente Glass? ¿Y cómo afectan estas acusaciones al gobierno del presidente Moreno que tiene como bandera el combate dice él a la corrupción? Hoy vamos a discutirlo y con ese tema comenzamos Bienvenidos Nuevo capítulo en la trama Odebrecht en Ecuador Dos audios que estaban en poder de las autoridades brasileñas y ecuatorianas fueron filtrados En ellos están relacionados José Conceizao Dos Santos Ejecutivo de Odebrecht en el Ecuador desde 1994 y quien actualmente es el delator de todos los sobornos que pagó la constructora en el país Él es uno de los 78 ejecutivos que aceptaron acogerse a la delación premiada el año pasado en Brasil Carlos Pollitt Excontralor General de Ecuador Entre Dos Santos y entre Pollitt es la conversación Hoy Pollitt se encuentra fuera del país prófugo de la justicia por las investigaciones del caso Odebrecht Y estos dos personajes mencionan a Jorge Glass en esa conversación Él es vicepresidente de Ecuador quien es objeto de acusaciones debido a que su tío Jorge Rivera fue detenido tras ser acusado de asociación ilícita en el caso de la constructora brasileña El primero de los audios fue revelado por O Globo el periódico brasileño que fue grabado según ellos el 23 de julio del 2016 cuando el ejecutivo de Odebrecht visitó aparentemente a Pollitt en su casa en la ciudad de Guayaquil En este se entabla una conversación donde se revelarían los pagos que hacían al entonces Contralor para favorecer a la gigante brasileña en la ciudad de Guayaquil Saber que tú vas a seguir ahí como Contralor que eso es importante para nosotros como que es el tema del fiscal que es el tema del fiscal que con los Panamá y por eso que estaba ahí ¿Tenía? cuenta de tu hijo o algo así No, el hijo no era en los bancos de clientes Ah, ok Entonces ahí todos tienen cuenta por afuera Creo que una vez hiciste un envío Sí, sí, sí ¿Y a dónde? ¿A qué país fue? Yo creo que habíamos enviado para una inmobiliaria ¿No? ¿Pero a dónde? Imobiliaria Cozani No sé ¿A dónde? ¿A qué país? No me acuerdo No me acuerdo ¿Verdad? ¿Verdad me ha dado la instrucción? Es un compañero internacional no está queriendo en Ecuador Ah, ¿por qué? ¿Cuándo usted me dijo que yo quería efectivo y fue... ¿Verdad? Yo quería todos los contratos Quería pedir ¿Quién hablaba de eso? No tiene aquel parente dele él tiene un tío no sé quién ¿Así modelo? Rivera ¿Cómo se llama él? Rivera 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 tenía otro nombre Ricardo Rivera Ricardo Rivera ¿Ese es el nombre? Sí Ya no solo las empresas chinas por todas partes Sí Me dijo que tenía que era una obligación porque los chinos ya pagaban y tal y tal y tal Ante esto el vicepresidente Jorge Glass dio unas declaraciones asegurando que no tiene nada que ver con los sobornos y que por el contrario no le prestará atención a estos audios Lo que diga un delator que busca reducir su pena me tiene sin cuidado y lo que tratan evidentemente de hecho les confieso acabo de escuchar hace un minuto la famosa el famoso audio que anda circulando que desconozco si será más largo acabo de escuchar una pequeña parte con claridad lo que tratan es de vincularme de alguna manera por parte de esta empresa que busca venganza para uno de los funcionarios públicos que la expulsó del país conociendo lo anterior quiero invitarlos a responder a nuestros televidentes en las cuentas que aparecen en su pantalla en twitter arroba ntn24 si usted cree que el vicepresidente de ecuador jorge glas debe renunciar al estar relacionado en las investigaciones de odebrecht hay cosas más recientes de todas maneras porque hay un comunicado que sale hace pocos minutos ya lo vamos a tener y también hay una forma en la que lenin moreno habla de lealtades dice que no se va a pronunciar en este caso pero que va a tomar decisiones vamos a resolverlo a lo largo de este programa con el hashtag zoom grabaciones esperamos sus comentarios desde nuestro estudio en Quito quiero saludar a Ana Galarza asambleista por el movimiento creo desde Guayaquil está con nosotros Anderson Boscan periodista del diario expreso y Antonio Quezada Pavón él es articulista del diario el grafo analista político señores y señora un gusto tenerlos hoy en el programa gracias por estar con nosotros sin duda estos audios podrían ser como otra gota más u otro objeto más a las investigaciones o a lo que por mucho tiempo en Ecuador se ha dicho de esta supuesta relación con los sobornos de Odebrecht y el vicepresidente Jorge Glass señora Galarza que le dice a usted estas conversaciones y en que debería ir el proceso en el Ecuador en torno a una investigación contra el vicepresidente Glass bienvenida un saludo Andrea un saludo cariñoso a los con Tertulio es un honor estar junto a ustedes en esta comunicación directa con la ciudadanía realmente los casos de corrupción de Odebrecht nos señalan constantemente hacia el vicepresidente Jorge Glass es una vergüenza nacional y por honor de la patria el señor debería renunciar y si es que no quiere renunciar porque es evidente que quiere que quede en impunidad todo lo que se ha dado en los actos de corrupción de Odebrecht el presidente Lenín Moreno que habla tanto de una cirugía mayor hacia la corrupción debe exigirle la renuncia al señor Jorge Glass no es la primera vez que se lo relaciona en un acto de corrupción como el toque de midas está el toque de Glass que por donde él pasa todo se transforma en pus en podredumbre de corrupción y nosotros estamos en favor del pueblo ecuatoriano el pueblo ecuatoriano sabe que la deuda que tenemos en este momento la crisis económica que estamos atravesando en este momento es debido a las malas decisiones de la revolución ciudadana si bien es cierto ha existido muchísima obra pero obra evidentemente con sobreprecios y estos sobreprecios se ven lastimosamente por funcionarios que no han cumplido como corresponde su labor y uno de esos funcionarios claramente es el vicepresidente Jorge Glass señor Boscan hay algo cierto en todo caso el movimiento creo quizás de la oposición ha sido los que más han insistido en abrir un proceso incluso un juicio político dentro del congreso pues que no tuvo éxito en primera instancia el CAL lo desechó como están las cosas como como se vislumbra estos audios había antes lo hizo público un canal en Ecuador de unos chats donde hablaban de JG donde se lo ha llamado vidrio en una revelación en una investigación que ustedes hicieron como diario El Expreso si existiera una justicia independiente en el país o una justicia que caminara en qué debería estar el caso del señor Jorge Glass bienvenido Anderson buenas noches Andrea gracias por la invitación efectivamente en el nombre de Jorge Glass se han exprimido todos los casos de corrupción que la prensa independiente y las pocas voces críticas que existen en Ecuador se han empeñado en investigar el vicepresidente Jorge Glass en un país institucionalizado democrático y con justicia independiente y poderes y contrapesos funcionales hoy no vestiría la banda vicepresidencial sino pues un traje de procesado como cabe en su caso gracias